El cariño que ellos le dan, poder compartir, jugar con él, enseñarle truquitos. Ellos dan tanto amor que uno no sabe cómo descifrarlo o describirlo en una sola palabra. Son muchos sentimientos y muchas cosas que nos dan ellos a nosotros. Es algo indescriptible porque tú llegas, la emoción de ellos es de locos. Que tú puedes compartir un rato con ellos y es una gran necesidad para un niño por si uno se siente solo. Tener una compañía con su perrito porque ellos lo motivan a uno siempre. Yo creo que serían súper contentos porque hay todo para ellos. No, si pudiera hablar este man, este man está feliz, él no se quiere ir. Recomiendo a las personas a que vengan, que se asesoren, hay muy buenos sitios. Hemos visto también pajaritos, hay otros animales, no hay solo perros, hay gatos también y pues es súper chévere. Invitadísimos al 100% para que conozcan muchísimas cosas, muchísimos productos, buenas promociones. Está excelente.